¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Primero que nada pues es renacer, renacer en el espíritu, renacer con Cristo, dejar atrás el pasado y llevar una vida nueva, revestirnos a través de nuestro Señor. Precisamente es el eslogan de nuestra publicidad, dejar atrás nuestro pasado, estar en paz con los hermanos y regresar a esa vida de santidad a la cual todos estamos invitados. Ese es el objetivo primordial de esta festividad, dar a conocer que estamos celebrando, que estamos festejando a un Cristo vivo, a un Cristo que no se quedó en la muerte, que no se quedó en la cruz, que venció a la tumba, que ha resucitado y que ha resucitado con poder. Ese es el objetivo principal, dar a conocer que estamos celebrando a un Cristo vivo. María Isabel, ¿por qué realizar esta festividad durante estas fechas? Mira, cuando se canonizó a Sor María Faustina, nuestro Papa San Pablo II, en abril del 2000, ya queda como instituida esta fecha que sea, o que se celebre la misericordia del Señor, precisamente en el segundo domingo de Pascua. Es por eso que se lleva a cabo en estos días. Antes de entrar a la entrevista estábamos platicando un poquito acerca de que son católicos y es una manera distinta de ver a la iglesia, porque son cantos, son alabanzas y la invitación está hecha al público en general. Así es. Las actividades que van a tener dentro de este aniversario, ¿cuáles son? Bueno, para este 11 y 12 de abril, estamos ya contemplados, va a haber predicación, alabanza, que es lo que tú dices, una forma diferente de los católicos alabar a Dios, con cantos, con danzas, darle la gloria a nuestro Señor. Habrá también predicación, hora santa y lo principal, sanación de los enfermos. Ok, y bueno, me gustaría que ustedes hicieran la invitación a todas las personas que nos estén viendo, ¿dónde se va a llevar a cabo este aniversario? ¿Desde qué hora van a empezar? Para que vayan llegando temprano y también permanezcan. Me parece que va a ser todo el día, no son dos días. Así es, terminamos con la celebración eucarística. Iniciamos desde las... ¿Eso dónde va a ser? En el Sagrado Corazón de Jesús. Todo en el Sagrado Corazón. Todo en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Infonavit primero de mayo, cerca de la nueva estación de bomberos, un poco más abajo. Ahí nos vamos a reunir desde las ocho de la mañana. Están invitados todos. Como decía Jessy, va a haber oración, alabanza, sobre todo la hora santa con la Sagrada Eucaristía, donde va a haber oración de sanación por los enfermos. Es importante que si alguien en casa tiene algún enfermo, que lo lleve. No solamente un enfermo físico, sino también las enfermedades del alma que ahorita no, depresiones, todo este tipo de cosas, nuestro Señor Jesucristo va a derramar la misericordia estos dos días y pues están invitados todos, desde el más pequeño hasta el más grande, los jóvenes, ancianos. Todas las personas. Todas las personas. Jessy, María, fíjense, yo he tenido afortunadamente la... Yo he podido estar en algunas de estas actividades y he logrado ver que hay mucha gente que quizá puede no creer en esto, en cómo es la sanación, cómo son las alabanzas y todas estas instituciones. Sin embargo, cuando estás ahí hay mucha gente que llega a desmayarse, que llega a llorar, porque llega a liberar muchas cosas. ¿Sucede esto? Así es. La sanación interior es muy importante. El padre Fausto Núñez, que es el que nos acompaña de la Arquidiócesis de México, él es el que tiene un don espiritual muy especial, donde nos ayuda por medio de oraciones ante el Señor liberar todo lo que traemos, ¿no? Como decía Jessy al principio, dejar al hombre viejo atrás todo el pasado y resucitar junto con Jesucristo, ¿no? No quedarnos en la tumba allá esperando a que resucite, porque estamos con un Dios vivo, con un Dios poderoso. ¿Quiénes son los invitados que van a tener este aniversario? Bueno, ya lo dijo Isabel, tenemos de invitados al padre, que viene del Arquidiócesis del Distrito Federal, viene César Zafra, del Arquidiócesis de Puebla, viene Marco López, del Arquidiócesis de Guadalajara. Ellos son los encargados de estar estos dos días, 11 y 12 de abril, en esta gran festividad. Perfecto, pues muchísimas gracias María Isabel García León, servidora de formación, Yesenia García, servidora de canto y música, vamos a estar muy al tanto, muy pendientes, y hacer nuevamente la invitación a este 22 aniversario de la festividad del Señor de la Divina Misericordia. Si alguien desea tener un poquito de mayor información para acercarse a ustedes, ¿qué puede hacer? Llamar a los teléfonos, de hecho tenemos propaganda ya en toda la ciudad, en las poblaciones, pero sobre todo, sí, el teléfono de Jessy o el mío también. Sí, estamos a la disposición al 951-276-9537, o directamente a la parroquia, en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Infonavit primero de mayo, ahí nos encuentran lunes, martes, y cualquier día de la semana, está ahí nuestra publicidad y ahí estamos a la orden para darle información. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio informativo, y pues no nos despedimos, nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Pues nosotros esta tarde vamos a escuchar el comentario de Víctor Bastida.